Tú que eres, es más, yo te veo y te digo Julio Baile. Ya estamos. Dí a tu pareja ganadora, por favor. Una, quien sea, no importa. Y no digas, no, que esto es bueno. Díle a la que sea, no pasa nada. Me gusta... Ramón y... Me gusta Ramón. ¿Y Sandy Talk? ¡Ay, no! ¡Déjalo terminar! ¿Ramón y Sandy Talk? Ramón y Sandy Talk se me hacen que tienen mucha frescura. Y si saben ejecutar el baile que van a hacer, porque eso fue lo que pasó ayer, que muchos salieron al ruedo sin saber de lo que se trataba. Ahora, para hablar de frescura, ¿qué pasa esto? Está fresca, mira, está muy fresca. Venga, Viri, venga. No, 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 ni la se me da. Y sienta ahí. Ahí está justamente Sandy Talk ahí en pista y Ramón, quien dice, Julio, que para él hasta ahora parecían los mejores. Así vamos a decirlo. Es que no te puedo decir que sean los mejores, pero sí los que tienen más frescura. Tienen más frescura. No se les nota que bailan en el escenario. ¿Cómo se mide la frescura? Porque es como cuando ves a alguien que no le cuesta trabajo hacer lo que hace. Que no sale a bailar. Que simplemente... Que lo disfruta. Lo ves ejecutando pasos. Y no estás tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué es cierto? Que se ve fluido, ¿no? Cierto. Y a mí también me parece que esa Viri tiene una frescura que queda bárbaro. ¡Déjame! ¡Hembre! Mira, mi querido Julio...